¡Calle 7! Son 100 puntos que se van a distribuir en esta primera competencia por el equipo rojo, compiten Gaby, Mili, Julio, Papu y hay que lo vemos saliendo Isaac. Por el equipo amarillo tenemos a Rodri, a Santi, a Nicole y Lucas que hasta ahora con un pequeño retraso de 5 segundos tiene al equipo rojo liderando la competencia y ya ingresan a la ratonera. Exactamente y el que va saliendo de esa estructura es justamente Isaac, que está teniendo muy buena ventaja, está manejando un muy buen tiempo y esa pelota que está teniendo en las manos, esa tiene 5 kilos, así que no es ni más una pelotita de aire la que están sosteniendo. Exactamente, tiene 5 kilos. ¿Qué fue lo que tuvieron que agarrar allá en lo más alto de la estructura? Las pañoletas. Esas pañoletas que parecen una pavada tenerla de un lado a otro, pero no muchos ya se llegaron a desconcentrar y a perder puntos, a perder tiempo por haber perdido esa pañoleta. Se acerca el final de este circuito y ¿quién será que va a dar la primera campanada? ¿Será Lucas? ¿Será Isaac? Vamos a ver qué ocurre, 5 minutos 25 segundos marca en este caso el tiempo. Isaac con una pequeña ventaja, ya se le para Facu, para el equipo rojo, ya se le para Rodri, para el equipo amarillo. Empezar a interactuar en la ropa calle 7Y, donde estamos en vivo, estamos a full. Ya te vamos a empezar a leer en un ratito más. En un ratito vamos a ir hasta Mauro y vamos a empezar a leer todos los mensajes que nos manda la gente a través del vivo. Pero mientras, esto ya se está poniendo parejo. De repente, pareciera ser que la Lucas lo alcanza a Isaac y acá en segundos ya se va a definir quién va a salir por el equipo amarillo, por el equipo rojo. ¿Quién va a dar la primera campanada? Cuidado que hay una sanción por parte del equipo, para el equipo amarillo. ¿Qué pasó, señor juez? Ahí está, ahí de cerca. Antes de que terminara el circuito, Lucas toca la parte amarilla y no toca el último peldaño, por eso que tiene que volver al lugar de inicio según dirección. Ahí, 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 ahí. Ahí está la corrección. Ahí justamente vamos a mostrar también una repetición para que toda nuestra audiencia se fije en la amonestación recibida por Lucas, mejor dicho, el capitán del equipo amarillo. Esto le ponen una desventaja bastante pronunciada al equipo amarillo. ¿Cómo salir de esto y cómo recuperar el tiempo? Ya vamos a ver, porque va a estar en los cuerpos de Rodrigo, de Santi, de Nicole, tratar de recuperar el tiempo en una situación de desventaja como esta. Ya hay tres minutos que han transcurrido. Cuatro, tres minutos y cincuenta y cinco. Ahora lo que resta del marcador, el consejo de Gabi, mientras sube Isaac lo está haciendo muy, pero muy eufórica. Vamos, Paco, cuidado. Tranquilo, no sueltes tu pelota. Eso. Ahí está entonces la recomendación de Gabi que está de vuelta. Después le vamos a preguntar qué tal, qué pasó con la lección ayer que nos puso a todos en alerta. Exacto. Después vamos a hablar con ella porque mucha gente también a través de las redes sociales, hace un ratito, minutos antes de estar arrancando con el programa en vivo a través de Telefuturo, nos estuvimos conectando a través de arroba calle7.com y una de las preguntas que más hacía la fanaticada de calle7 era saber cómo estaba Gabi, si estaba bien, si iba a estar acá con nosotros ya antes. En esos minutos previos adelantamos que ella iba a estar presente acá en calle7 en esta edición martes y acá está dándolo todo y dando todas sus indicaciones y apoyo a sus gladiadores. Bueno, la ventaja es del rojo considerable después de lo que ha sido en este caso el desacierto de Lucas al zafarse, al infringir la regla Rodri. La cara de Nicole, ¿qué tal? La cara de Nicole, no, Nicole está muy seria. No sé si es solamente por la competencia o por otra cosa más, no lo sé. Eh, 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 ¿vos sabés que yo vi una historia ahí de narrarte? ¿Cómo? Dice yo cuando vi la historia de esa de Nicole, unos comentarios, no sé qué, y ahora la veo con este rostro enojadísima, está enojada con su capitán. Después seguramente le va a estar apuntalando sus errores al capitán del equipo amarillo, pero mientras Rodri trata de avanzar y de completar su recorrido en el puente. La atenta mirada de los jueces, atención Rodri, atención también para Julio a no tener esa sanción que te hace volver a empezar, que te hace perder el tiempo. Y hablando de tiempo, dos minutos, quince segundos, por ahora la ventaja del rojo, los cien puntos son para la furia, veremos qué pasa. Pasó el tiempo, justo adentro, hace un rato me empezaba a preguntarte, Leo, porque vos lo que ves bien de lejos, ya vos iba a decir, mirá un poco allá la tele. Porque tengo lente. Claro, también tengo lentes de contacto, igual lo más allá veo que me cuesta un poquitito en la lejanía ver bien el cronómetro. Pero sigue avanzando el tiempo, menos de dos minutos, ya le queda a esta competencia la primera del día. Hoy, en esta primera competencia, los chicos están peleando por cien puntos, cero, cero. Todavía ningún equipo no está acumulando puntos. Y me encantó la indicación que le acaba de dar Gaby, pisa, pisa, porque obvio, hoy el equipo rojo no puede cometer ningún error. Hoy ellos tienen que lograr, si se puede, el puntaje. Está perfecto para salvarlo a Isaac. Y Rodri, que tuvo nuevamente el mismo error que Lucas por ese motivo. El retraso así estuvo que retroceder, tuvo que volver. Mientras Julio ya va buscando una nueva pañoneta para tener esa ventaja y asegurar en el trayecto final. En el minuto final estamos a segundos. Segundos de meternos, ¿quién será que se llevará los primeros cien puntos en el puente? El que ya logró dar una campanada y avanzar, darle la aposta, mejor dicho, a su compañero gladiador, es justamente Rodrigo. Santi ya está avanzando. Y hay ahí como que una discusión entre Rodri, Nicole, Lucas. Están arrancando ya con los ánimos bastante caldeados. Serios, nerviosos. Están arrancando. Y todo debido al error que cometieron como equipo. No hay que echar solamente la culpa sobre un lado, sino que como equipo en esta primera competencia. Sigue avanzando Santi y sigue avanzando Julio. ¿Cómo estará Julio también, verdad? ¿Cómo estará Julio sentimentalmente? No sé si se me pregunta. ¿Cómo estará Julio sentimentalmente? Tiene que saber físicamente. ¿Cómo estará sentimentalmente? Podría ser, podría ser. Atención, chicos. ¿Cómo preguntarle eso después? Recta final, 25 segundos es lo que resta Santi, que va haciéndolo muy, pero muy rápido en la ratonera. De a poco nos empezamos a meter en esta recta final. Por ahora la furia roja se lleva a los puntos. Todavía hay tiempo, pero esto se acaba. ¿Cuándo decimos? 10. 9. 8. 10. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Tiempo. Se acabó la competencia. O sea, que no me di cuenta, te miré así sorprendida, Leo, porque pensé que faltaban todavía 30 segundos cuando te escucho hacer el 10. Así, Dios, ¿cómo? ¿En qué momento? Pasó muy rápido. Señor juez, rápidamente, por favor, díganos también quién se lleva los 100 puntos de esta primera competencia. Los primeros 100 puntos son para el equipo rojo. ¡El equipo rojo! Se lleva los primeros 100 puntos. ¡Felicidades!